Amigos de redes sociales, quiero agradecerles el estar conmigo durante todo este tiempo y estos procesos a través de las redes. Este 2013 será un año de muchos retos y de mucha construcción comunitaria, así que nosotros hemos diseñado, renovado nuestras plataformas y nuestros perfiles. Me vas a poder encontrar ahora en Twitter como arroba Cocoa Calderón, en Facebook como Luisa María Calderón, en Fan Page como Luisa María Calderón Hinojosa Cocoa, en Google Plus como Luisa María Calderón Hinojosa y en Youtube como Luisa María Calderón. Sé parte de mi proyecto, envíame una foto que te hayas tomado conmigo o una foto que a ti te parezca importante, de esas que se guardan en el corazón. Con todas las fotos vamos a hacer un collage, el collage lo vamos a poner en nuestras plantillas, en nuestras distintas plataformas y será un punto de partida para que tú y yo construyamos, para que me ayudes a hacer el trabajo legislativo que ahora me toca desempeñar. Me gusta tu opinión, vamos a construir juntos. Ven conmigo a hacer el trabajo, soy tu senadora Luisa María Calderón Hinojosa.